La mañana de este jueves se reportó a los números de emergencia una laguna que se formó por las lluvias de la tarde y noche de ayer en las inmediaciones del periférico R. Almada y calle 16 de septiembre, donde los vecinos tuvieron que sacar a cubetazos el agua que empezó a meterse en el interior de los domicilios. La mañana de este jueves se levantó ahorita un tubo, la otra vez un tubo, pero rebuzaba el agua hasta allá y yo necesitaba una lancha, pues se me decía, no, 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 ya estoy desde el 17 de julio, puse la querella en ecología, todos íbamos a investigar, espérense, ya me hicieron caso, no hay que amar mal al menos porque sé que ha sido atendido, pusieron unos, clasuraron esa propiedad que es obra negra, y alguien vino y le quitó los sellos, pero está clasurado, pero pues eso a mí no me soluciona. Tras varias horas y con la amenaza de nuevas lluvias, se solicitó la ayuda a obras públicas para que auxiliaran los afectados, trabajando en hacer una salida del agua con maquinaria pesada. El motivo de la formación de dicha laguna se debe a que una construcción cercana a los domicilios afectados se tiró escombros sobre la calle, generando un tapón ocasionando que el agua se juntara. Horas más tarde empleados del municipio atendieron la queja y se encuentran trabajando para buscar una salida natural a la laguna para que se desfogue el agua y deje libre la entrada a los domicilios. Informo TV Diario.